Cacho Castaña Cacho Castaña, este país no es un país, es un club. . El cantante vuelve a cantar y antes de su gran Rex habló. . Me duele muchísimo lo de Sergio Dennis, es un hermano del alma, dijo y opinó del empoderamiento femenino, hay que adaptarse. . Más allá de cualquier circunstancia personal o de salud, Cacho Castaña siempre está presente en la primera línea de fuego de su profesión. . No le hacen mella las dificultades y arremete, como león herido, en la defensa de sus convicciones musicales más profundas. . 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 Sin lugar a dudas, como en mis comienzos. Se trata de algo que tiene que ver con la vocación y no lo voy a abandonar nunca. Prácticamente, escribo todas las noches, más allá de la valoración que después le damos a esos textos que hicimos. Es un ejercicio hermoso. ¿Signo de interrogación abierta surge impensadamente o tiene que ver con un método de disciplina laboral? ¿Signo de interrogación abierta surge impensadamente o tiene que ver con un método de disciplina laboral?. Ninguna relación con un estilo de trabajo o de disciplina. Hay rachas que posiblemente pueden extenderse a un mes y no me sale ni el arroz con leche. La inspiración es algo mágico, surge en el momento menos pensado y me ha pasado, a modo de ejemplo, darle vida a una melodía durante un viaje en un taxi. ¿Signo de interrogación abierta resulta difícil encontrar algún atisbo de bohemia en los tiempos que corren?. La bohemia se fue perdiendo poco a poco y ya es muy complejo poder encontrarla. Antes estaba presente en la barra de la esquina, en el café, en los billares, en cada esquina de Buenos Aires. Uno se topaba con médicos, con ladrones, toda la escuela de la vida. . Con toda esta vorágine de la tecnología, ya no se escriben cartas de amor. . ¿Extrañas los años sin celular ni tanta tecnología?. La mujer te estampaba un beso en el reverso del sobre y era toda una declaración afectiva. . Ya uno podía saber de quién se trataba, pero, bueno, cambió todo esto, ¿se trataba de otro planeta, completamente distinto?. . . Nombrame algún hito fundamental en materia de tango. . . . . . . . Signo de interrogación abierta te impactó el accidente de Sergio Dennis. . 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 No tengo dudas de que si se trata de un accidente se podía haber evitado. . 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 Ya hicimos todas las porquerías que pudimos haber hecho. Ahora nos cuidamos. Signo de interrogación abierta ¿Pudiste dejar el cigarrillo, finalmente?. Si, hace cinco años, me arruinó los pulmones. Es un mal amigo. Signo de interrogación abierta ¿Qué sucedió con aquel robo a tu vivienda?. Nada. Me robaron absolutamente, todo, plata y joyas. No quedó nada. Ahora duermos con la puerta abierta, risas. Signo de interrogación abierta ¿Se pudo averiguar algo al respecto?. ¿Se pudo determinar algo en este tipo de episodios?. Este país no es un país, es un club. El tema del empoderamiento femenino, ¿cómo lo estás viviendo?. Se pudo ver. Son cambios culturales profundos. Hay que adaptarse. O te adaptas o chocas contra la pared. Que la mujer reclame sus derechos me parece bárbaro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!